Gracias a todos por estar acá, listos y disponibles para este estudio metafísico. Mi nombre es Román Calápiz, vamos a trabajar enseñanzas de Shambhala. ¿Qué quiere decir que estudiemos Shambhala? Que estamos ante un propósito interno de ir hacia adentro, de investigarnos hacia adentro y de desarrollar lo que nos toca hacia adentro. Bueno, nuestra vida la aprendimos a vivir y es, digamoslo así, justificable hasta cierto punto, la aprendimos a vivir hacia afuera. Y entonces de los 0 a los 21 vemos que la vida es hacia afuera, las causas y los defectos, cómo empezamos a hacernos responsables, a cumplir con cosas, y entonces empezamos a ver las leyes y el cumplimiento hacia afuera. Pero una vez que llega ya la mayoría de edad nos toca en algún momento regresar a considerar las causas originales de la vida, las causas invisibles. Y allí es donde trabajan los maestros en el reino de las causas. El reino de las causas es el reino del origen de las cosas. Entonces, todo esto, bueno, lo estamos grabando para que tengamos disponible. Hoy vamos a basarnos en algunos textos de enseñanza metafísica que tienen que ver con los Mahatmas, los maestros de sabiduría. Ellos se han expresado, han existido, son los grandes sabios de la antigüedad. En realidad, el más famoso de ellos ha sido Jesús, que demostró esa maestría y ese dominio sobre la vida. Y fue uno de los pocos que se atrevió a hacerlo públicamente. Sin embargo, hay otros que han trascendido, han sido maestros y han hecho lo propio en sus ciudades, en sus comunidades, en sus sitios, justamente ayudando a todo esto. Entonces, hay tres bases que vamos a trabajar el día de hoy. Uno de ellos es misterios de velados, sobre todo en la parte de la meditación. Vamos a hacer una meditación que es importantísima hacerla a diario, que está justamente la meditación que le enseña el maestro Saint Germain a Guy Ballard, que es el de aquí de la portada. Número dos, vamos a trabajar con las meditaciones diarias, reflexionando en las palabras de los Mahatmas, de los siete rayos. Y número tres, vamos a tomar unos pequeños pasos de a los pies del maestro, que son las enseñanzas dadas originalmente por el maestro Maitreya, y que el maestro Kuthumi le dio a un ser conocido como Jiddu Krishnamurti, que en este caso filma este libro como el Sione. Vamos bien hasta acá. Estos Mahatmas se han expresado a través de los tiempos. A partir de 1830 más o menos ellos empezaron a decidir o decidieron que se documentara su existencia y empezaron a hacerlo a través de la Sociedad Teosófica, una organización en la cual Elena Petrovna Blavatsky era quien trabajaba de la mano con estos maestros y ahí es donde empieza a saberse que hay unos seres de tremenda sabiduría que viven acá en el mundo, pero se dedican justamente a que el ser humano evolucione. Y le van dejando, digamoslo así, pistas para que el ser humano logre conectarse con ellos. Y cuando un ser humano se conecta con ellos, se conecta con Shambhala. Shambhala quiere decir el lugar tres veces construido. Y esto quiere decir que es una construcción física, espiritual y divina, digámoslo así, en los tres planos, en los tres niveles de evolución que existen. Entonces, vamos a ver al respecto de esto, que la vida es luz. El primer aspecto que dicen los textos, en este caso las escrituras, dicen que Dios es luz. O que ese gran ser universal ordenó, hágase la luz. Y la luz se hizo. Por lo tanto, número uno, la luz es completamente obediente a la creación. Número dos, la luz es invisible. Nosotros solamente vemos cuando la luz se refleja en nosotros, pero la luz está traspasándonos y nosotros solamente vemos los efectos de la luz. No vemos la luz. Eso quiere decir que cuando vemos el cosmos vacío, aparentemente, en realidad, está lleno de rayos cósmicos que están interpenetrando la Tierra por todos lados. Entonces, la realidad es que las personas que conocen este principio son las que pueden invocar o pueden solicitar o pueden recibir esos siete rayos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, en todo este proceso, nosotros procedemos de esa causa universal del ser. Y nosotros tenemos una partícula divina que tiene ese origen con todos sus componentes. Y por lo tanto, la luz está presente dentro de nosotros. Y el otro asunto es que como nosotros somos unos seres conscientes, se les llama individualizados, somos el ser individual, tenemos gobierno también sobre la creación. Y todo lo que nosotros también toquemos, también puede hacer que la luz se exprese o se expanda. Entonces, son tres niveles justamente de estados de conciencia. Si lo estudiáramos en Oriente, este sería el Sat, el ser. Sat, la conciencia o el alma. Y Ananda sería la bienaventuranza o el bienestar. Entonces, Sat, 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 Ananda. ¿Qué quiere decir esto? Que la bienaventuranza se logra cuando uno logra conciencia del ser. ¿Qué es el ser? El espíritu. El espíritu. ¿Qué es el espíritu? Dios. ¿Dios? ¿Y qué es Dios? Dios. Sí, vamos muy bien, vamos muy bien. Dios es vida. En Metafísica estudiamos a Dios como vida. Entonces la vida que tú sientes ahora mismo, el calor de tu cuerpo, las pulsaciones, eso es tu ser pulsando. Si ustedes empiezan a observar su vida van a notar el latido de su corazón, pero todavía van a darse cuenta, si son más observadores van a darse cuenta de una fuerza que está impulsando consistentemente la vida dentro de ustedes. Y esa vida es su ser divino. Diríamos que es su Cristo. El Cristo es cuando ya conoces que tienes a Dios dentro. Y por eso se les llama, a los que saben eso, se les llama ungidos o llenos de la gracia. Y es el significado de Cristo o Cristos. ¿Vamos? ¿Dudas hasta aquí? Si voy muy rápido me dicen. La luz es la conciencia, la luz es la posibilidad de observar cosas. Si esta habitación nos podemos ver es porque hay luz. Entonces la luz nos permite observar, entender. Y la luz nos vuelve conscientes de las cosas. Entonces cuando a ti se te aclaran tus ideas, cuando se te aclara tu mundo, tu situación y demás, tú estás recibiendo luz. Y esto quiere decir que tu conciencia se está clarificando. Por eso, Bodhi, que es la palabra donde viene Buda, quiere decir iluminado. Es un ser clarificado. Y por eso, todos los grandes seres se han iluminado y se les ve como una aureola aquí en la cabecita, ¿verdad? A los budadarmistas les ponen aquí como un chonguito. ¿Verdad? Que hay gente que se peina así a ver si les llega más el wifi, ¿verdad? Pero si no se clarifican, no va a pasar absolutamente nada. Porque este es un proceso de observar las cosas a la luz de la lógica, la razón, la verdad. Y para eso se requiere, sin lugar a dudas, la luz. No puede haber iluminación si no hay luz. La ventaja es que la luz existe en todo lo que nos rodea. Solamente hay que empezar a llamarla, a invocarla. Cuando nosotros, cuando esa luz aterriza en nuestras vidas, entonces se vuelve bienaventuranza o bienestar. Diríamos armonía, calidad de vida, que estemos en paz, que estemos, digámoslo así, con posibilidades. ¿Me entienden? Y que eso nos va a llevar justamente al logro victorioso de nuestra vida, que es que todo se vuelva luz. Pero eso es muy importante. Uno debe de empezar a vivir ese bienestar. Ustedes vieron que los decretos son muy intensos. Tienen que serlo así. Porque hay un punto donde uno está invocando las actividades de la luz. Y entonces la luz es obediente y entonces nosotros mandamos la luz. La luz azul de protección del arcángel Miguel. La luz dorada del arcángel Jofiel. La luz rosa del amor del arcángel Chamuel. La luz blanca del arcángel Gabriel. La luz verde del arcángel Rafael. La luz oro rubí del arcángel... Uriel. La luz violeta del arcángel... Y entonces, cuando hacemos eso, el proceso de clarificación se produce en ese ámbito en específico que estamos trabajando. Y estamos solicitando que la luz especialista en esa cualidad venga a nosotros. Entonces, es muy importante que todos nuestros decretos tengan aterrizaje. Si no, quiere decir que no estamos decretando bien. Entonces, decretar, ya les dije, no es gritar. No es ponerse como loco. Es hacerlo con intención. Es decir, amada presencia divina. Ven con tu luz a mi vida. Y es justamente acentuarlo dentro de nosotros. Cada quien tiene su feeling. Ustedes sabrán cómo decretar de la mejor manera. Y eso es justamente de lo que se trata. Y esto nos va a llevar a un proceso para que esa luz nos traspase. En Misterios Develados, el maestro Saint Germain le da a Godfrey Ray King una meditación para hacer a diario. Es una meditación en la luz del ser. En la luz del yo soy. Que es justamente parte de esta luz universal. Entonces, si les parece, es muy sencillita. Pero vamos a realizarla si les parece bien. Entonces podemos colocarnos en nuestra silla con nuestra columna vertebral bien rectita. Nuestros dos pies firmes en el piso. Y dice el maestro Saint Germain Agai Ballard, aquí en Monshasta, California. Será mi placer y mi privilegio enseñarte el uso de estas leyes superiores. Su uso y aplicación te permitirán expresar la verdadera sabiduría y te traerán perfección. Primer paso. El primer paso hacia el control de uno mismo es el de aquietar toda actividad exterior. Tanto de la mente como del cuerpo. De 15 a 20 minutos antes de recogerte a dormir y por la mañana, antes de comenzar tu día, puedes hacer el ejercicio siguiente que produce prodigios para todo el que se esfuerce en hacerlo. El segundo paso es asegurarse de no ser perturbado. Y después de haberse tranquilizado y estar muy quieto, visualizar y sentir el cuerpo envuelto en una luz radiante blanca. Entonces vamos a sentir que desde nuestro corazón donde se encuentra la chispa divina se expande una luz blanca que empezamos a sentir como nos envuelve. Como desde el centro para afuera nos va expandiendo esa luz divina. Esa luz divina te llena, te puedes visualizar de pura luz blanca. Y cada vez que visualizas, sientes más conexión entre tu ser exterior y tu magno dios interior. Enfoca tu atención en el corazón y visualízalo como un sol dorado. Cada vez esa conexión se vuelve más intensa para ti. Una vez que has sentido esta conexión, el tercer paso es decretar este reconocimiento. Yo acepto gozoso la plenitud de mi magna presencia de Dios, el Cristo puro. Y ahora siente ese brillo de la luz e intensifícala en cada célula de tu cuerpo un tiempo más. Piensa dentro de ti este mantra. Yo acepto gozoso la plenitud de mi magna presencia de Dios, el Cristo puro. Y ve como esa luz se crece, se expande, se intensifica, abarcándote completamente. Acelerando en la pura luz todos tus vehículos. Y ahora vamos a cerrar la meditación decretando. Yo soy un hijo de la luz. Yo amo la luz. Yo vivo en la luz. Yo soy protegido. Iluminado. Provisto y mantenido por la luz. Y yo bendigo la luz. Dice el maestro Saint Germain, recuerda siempre, uno se convierte en aquello que medita. Y puesto que de la luz salimos, la luz es suprema perfección y el control de todas las cosas. La contemplación y adoración de la luz, compele a la iluminación de la mente, la salud y fuerza del cuerpo, la paz, la armonía y el éxito en los asuntos de cada individuo que lo haga realmente y lo continúe. Desde el comienzo de cada era, bajo todas las condiciones, todos los que han alcanzado los más altos logros de la vida, nos han dicho que la luz es lo supremo, que está en todas partes y que existen todas las cosas. Esa verdad es tan real hoy como lo era hace un millón de años, tan remotamente como se encuentre un rastro de humanidad. Los grandes sabios de todas las edades han sido presentados con un halo de luz emanado de su cabeza y de su cuerpo. La luz es algo real, tan real como la luz eléctrica en nuestros hogares. Si practicas este ejercicio fielmente y lo sientes en cada átomo de tu mente y cuerpo con profunda intensidad, recibirás abundantes pruebas de la tremenda actividad del poder y la perfección que existen y están siempre activos en la luz. Cuando hayas experimentado esto, aunque sea solo por un corto tiempo, no necesitarás pruebas adicionales, te convertirás en tu propia prueba. La luz es el reino, entre en él y sé, estarás en paz. Retorna a la casa del Padre. Gracias Padre, que así es. Gracias Padre, que así es. Y da la recomendación del Maestro Saint-Germain de hacer este ejercicio durante 10 días, 3 veces diarias, mañana, tarde y noche. Y ya después ya puedes irla haciendo más rítmico para iniciar. Esta es la meditación correspondiente. Este es a partir de la página 26 de Misterios Develados, para que lo puedan ustedes considerar en este lapso. Entonces, tenemos que la luz es la clave de nuestra vida. En realidad, es lo único que importa en nuestra vida, porque ese es nuestro origen. Estamos ante el password, estamos ante el keynote, estamos ante la clave de nuestra existencia, nuestra afiliación a la luz. Ustedes ya lo decretaron, somos hijos de la luz. Llenar tu vida de luz, eso es una actividad completamente metafísica. Y cuando tú lo haces, los electrones dentro de los átomos, de cada una de tus células, de tu mente, de tu cuerpo, de tus sentimientos, de tu mentalidad, se empiezan a acelerar. Y empiezan, digamoslo así, a tirar toda la discordia que puede existir a tu alrededor. Entonces, tu vida cambia. El primer lugar donde se siente eso, es en la paz. Y en una paz, así como un relax, muy bonito. Pero, después, donde más se ve es en la piel. La piel, por alguna razón, seguramente porque es el órgano más grande de todo el cuerpo, es donde se ve más rápido que una persona está como con luz. Y eso, hay personas que dicen, ay, te estoy viendo el aura. Y eso, te están viendo, digámoslo así, se le llama el cuerpo etérico. Que es justo el que se ve a penitas, así como en el bordecito de nuestro cuerpo físico. Y eso, hay personas que lo tienen muy luminoso y hay personas que lo tienen opaco. Que se ven así como apagadas. ¿Por qué? Porque les hace falta luz. Y ese es el componente verdadero de acá. Entonces, muy importante en metafísica, este trabajo, por supuesto, para trabajar con la luz, llamarla todos los días, bañarse en la luz todos los días. Así como te bañas diario, quiero pensar también en la luz, ¿verdad? Bueno, hay lugares donde no se bañan a diario y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Pero en la luz sí bañate diario. Ese es mi punto. La luz se compone por siete colores o rayos. Y ahí es donde viene ya un estudio especializado de la luz que en metafísica es muy profundo. Eso, digámoslo así, es donde comienza la iniciación metafísica. Cuando tú empiezas a conocer los rayos cósmicos y los maestros que están detrás de los rayos, tú empiezas, se te da una iniciación. Es que no hay otra manera de decirlo. Y esos rayos son aceleradores de virtudes en tu vida. Entonces, si tú empiezas a decretarlos, a meditarlos, a llamarlos, entonces eso empieza, por supuesto, a crear un momentum, ¿verdad? Cada uno de esos rayos es un aspecto y hemos venido a desarrollarlos cada uno de ellos. De eso va nuestra evolución acá. Entonces, nosotros decidimos qué tanta luz llevamos a los confines de nuestra vida. Hay aspectos de nuestra vida que están apagados a decir verdad. Y eso, para hacer, hay que decirlo con claridad. No quiere decir que esté mal ni bien, sino que le hace falta luz. Podríamos decirlo de un modo positivo, pero con humildad. A mi amor le hace falta luz. A mi salud le hace falta luz. A mi paz le hace falta luz. A mi bienestar le hace falta luz. A mi prosperidad le hace falta luz. Y ahora sí, allí entra cada uno de esos rayos especializados a abarcar esos lugares donde no hemos llevado la luz. Es que es así. Si ustedes se ponen todos los días a decretar la luz así intensamente, como niño cuando quiere un juguete nuevo, o quiere algo y le dice, mamá, ¿me lo compras? Mamá, ¿me lo compras? Mamá, ¿me lo compras? Mamá, ¿me lo compras? Dile a tu papá, ¿papá, me lo compras? Dice que tú me lo compras. Papá, ¿me lo compras? Dile a tu mamá, mamá, ¿me lo compras? Mamá, ¿me lo compras? Y así hasta que el niño obtiene el juguete. Si eran así, o por qué te ríes. Más poquito de ese. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Nosotros tenemos, se les llama, hacerle un berrinche a Dios. No sé si le han hecho alguna vez un berrinche a Dios. Tienes que ponerte intenso con Dios. Y decirle, ¿qué pedo, Dios? ¿Qué pasa? ¿Sí? Es un berrinche, por lo menos, ¿verdad? Tienes que usar un pedo, ¿verdad? ¿Qué onda contigo, Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no lo acepto. Yo no acepto esto. Yo decreto. Porque yo soy tu hijo. Tú demuéstrame que yo soy tu hijo. Y muéstrame la prosperidad. Muéstrame la salud. Y te pones así, intenso. Y por eso es que uno hace decretos en metafísica. Uno no hace decretos porque está entrando al Nirvana. Estoy uniliminado. ¡No! Es porque necesitas, y tú sabes la necesidad. Lo hemos platicado en varias actividades. El millonario nunca cree que tenga suficiente dinero. Por eso sigue siendo millonario. Por eso crece su fortuna. Por eso decía Jesús, a los pobres los tendré siempre contigo. O sea, los pobres entran al reino de los cielos. Un pobre es una persona que siente que le hace falta un montón. Y entonces es la necesidad de la luz. Y eso es de lo que se trata este asunto. De que si uno es claro, o sea, si uno está claro, se va a dar cuenta que uno tiene un montón de necesidades de estos siete aspectos y de esta luz. Entonces, el llamado es ponerse a eso. El método más fácil para invocar la luz, de acuerdo con lo que yo pienso, es el heptario, que es simplemente decretar el yo soy con las siete cualidades divinas. En este caso, primer rayo azul. Yo soy protección divina. O yo soy entusiasmo divino. O yo soy fuerza divina. Para sacar adelante una familia, una empresa, un proyecto. O sea, el rayo dorado de la sabiduría. Yo soy sabiduría divina. Yo soy inteligencia. O yo soy inteligente. Y te pones siete veces. Yo soy inteligencia divina. Yo soy inteligencia divina. Y te pones intenso con Dios. Con el heptario. El rosa, amor. Yo soy amor divino. Yo soy amable. Yo soy querido por todos. Todos me quieren. Cuando todo mundo te escupa, es cuando tienes que decir, yo soy amor divino. Todo mundo me quiere. El blanco. Pureza, belleza, ascensión. Yo soy belleza divina. Yo soy la ascensión. La resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Y así siete veces. Luego le sigues con el verde. Yo soy salud divina. Yo soy salud divina. Yo soy salud divina. Yo soy salud perfecta. Yo soy salud perfecta. Yo soy salud perfecta. Luego oro rubí. Yo soy provisión divina. Y te pones intenso. Nada que me calme. ¿Cómo que me calme? Yo soy provisión divina. Yo soy provisión divina. No, que relájate. Una vez me dijeron que yo decretaba muy duro. ¿Y qué pasó? Pues que nada. Pues sí decretó muy duro, pero pues es necesario decretar duro. La persona que me lo dijo, pues se quedó un poquito... Atrasada. Atrasada. Pues sí. Y yo soy transmutación. Yo soy libertad divina. Yo soy perdón divino. Magia divina. Sí. Estas son enseñanzas puras del maestro San Germain. Se los tengo que decir así. En una ocasión, fuimos a Monshasta, fuimos un grupo. Aquí varios estudiantes estuvieron por allá. Y los estudiantes de San Germain nos invitaron a decretar con ellos. Y su ritmo, su pulso, su cadencia del decreto, su intensidad, es así. Es repetición por repetición, tras repetición, más de tres veces, más de siete veces seguramente. Y es, yo soy la llama violeta. Yo soy la llama violeta que consume y disuelve todo mal. Yo soy la llama violeta. Pero así, cada vez más fuerte, cada vez más intenso. Nos enseñaron a decretar de ese modo. Entonces, allí se comprobó que todo lo que nosotros hacíamos en metafísica, estábamos muy alineados. Nada más que nos pusieron a decretar en inglés. Y así, ¿verdad? Después de diez veces la plana, ya como que nos la prendimos un poquito, ¿verdad? Pero, el gran asunto es ese. Nosotros podemos invocar, activar y atraer esa fuerza divina por medio del decreto. Pero ya lo vieron, tiene que ser para que entre el pensamiento, el sentimiento y la acción, tiene que haber un intenso sentimiento, una intensa actividad dentro de ti. Entonces, esto los griegos lo sabían. Y ellos hablaban, tenían una palabra para definirlo como eustrés. Hay uno que es el estrés y el otro es el eustrés. Y eso quiere decir, es cuando tú, antes de que te caigan, como le decimos en México, el chahuisle, antes de que te pase algo, que ahí si te pones como loco, te estresas para resolver, andas buscando dinero, andas buscando salud, andas buscando sanarte, andas buscando, porque ya te cayó encima, entonces entras en estrés por una necesidad. El asunto es adelantarte a esa necesidad, y entonces yo, como estoy muy bien, por eso. Como dice, tú tranquilo y yo nervioso. O sea, entrar en una acción dinámica, aunque no haya algo que nos pase. Porque si tú entras y te adelantas antes de que suceda algo, tú equilibras. Digamos así, tú lanzas la ola grande y ya todo lo que venga va a ser de bajadita. Pero es necesario, por eso, que uno debe ser intenso. No sé qué tan hiperactivos sean aquí cada uno de ustedes, no sé qué tan intensos sean cada uno de ustedes, pero esto es un equilibrio si se van dando cuenta. Es un camino del medio, de poner intensidad en las cosas que sí son importantes, en las causas, en la ley del ser, en el origen de todas las cosas, para que todo lo material, físico, la expresión de nuestra vida, vaya con esa ola. Para que pueda ir tranquilo. Algún sabio en algún momento dijo que el cielo se toma por asalto. Tú no puedes dejar a Dios tranquilo. Y Dios no quiere que lo dejes tranquilo. Interesante. O sea, a veces pensamos, no, si cuando yo me eleve un día, Dios me va a recibir. Y al contrario, cuando tú te pones intenso, dice, Dios, ese es mi hijo. Este es mi hijo sobre el que doy todos mis dones. Y eso es un proceso, por supuesto, que tenemos que llevar en nuestra vida. El pensamiento, el sentimiento y el decreto, para poner el yo soy en la acción. Si tú haces la intensidad, si tú le pones intensidad a ese decreto, entonces ese decreto no tiene otra cosa más que cumplirse. Pero tiene que ser así, tal cual, con gran demencia. Eso es muy importante entrenarse. Por eso decretamos en conjunto, en grupo. Para que uno se entrene en ese ritmo, en esa intensidad, en esa cadencia. Y empiece a fluir ese verbo poderoso dentro de nosotros. Es que si tú pones en práctica tanta intensidad, es como si en realidad te movieras a la acción. Una persona que anda buscando dinero, llama a todos, busca por aquí, sube, baja, trabaja, vende tamales, esto, el otro. Y si nosotros usáramos esa energía previamente, pero con la intensidad, como si estuviéramos ya casi vendiendo los tamales. Pero en nuestro momento, digámoslo así, de tranquilidad. Eso sería otra cosa. Y eso es lo que pone en marcha todo esto. Entonces, ese es un reto que estamos lanzando, ¿verdad? Decretar, de este modo, 40 días al menos. Ponerse a decretar intensamente. Así, las siete virtudes. Con el yo soy, 7 por 7, 49. Siete decretos de cada uno de los siete rayos. Por algunos días. Y ver qué es lo que pasa al final de todo eso. Esto es muy tremendo. Porque aceleran las cosas. No sé si les he contado, pero hay cursos que yo no puedo terminar. No porque me falten ganas y demás. Sino porque cuando lo empiezo, se empieza a mover una gran energía. Que de pronto me manda, volando a otro lado. A hacer una cosa que es necesaria. Y luego regreso después que te gusta. Una vez fue como tres años. Otra vez, dos, uno. Regreso al curso. Porque es un curso, digamoslo así, de saltos, de aceleraciones muy tremendas. Y así pasa en nuestra vida. Pero eso es para que ustedes, si quieren esto, si les gusta, órale, es para ustedes. No hay más. No hay más. Ustedes quizá no lo saben o quizá sí. Pero sí, San Germán, sí los maestros, a ustedes les tienen presentes. Sí saben de ustedes. Y no dicen, ay, la Marijil, esto, no. Ellos te ven como una chispa. Esa tiene chispa, pero le hace falta que la explote, ¿verdad? Y entonces ellos nos ven por el potencial de luz que podemos usar. Pero ahora sí, esto corresponde a cada uno de nosotros. Ya les dije de más. Porque en ningún momento ustedes van a escuchar estas palabras otra vez, quizá. No sé cuánto tiempo les tomen. Pero la realidad es que eso sucede así. El metafísico que vive esto con intensidad se hace un ungido. Se hace un ungido. Entonces, por algo están aquí, tienen su lugar. Ese lugar corresponde con el potencial. Y ya cada quien decide qué hace con esa posibilidad. Personas la han tenido y ahora ustedes la tienen. Entonces, es de cada uno de nosotros. Todo lo que es del Ser Supremo se encuentra abundantemente y en todas partes dispuesto a que lo usemos inmediatamente. Cuando invocamos al Ser Supremo, estamos convocando a la acción sus siete aspectos, como los siete rayos. Y la acción del Ser Supremo nunca falla. Esto lo dice Rubén Sedeño en Pilares de la Metafísica. Entonces, estos siete aspectos expresan justamente los rayos. Vibración, color, pensamiento, sentimiento, sonido y aroma. Entonces, nosotros podemos llenarnos de esos rayos, entrenándonos en estas causas, en este estudio. Y esto, por supuesto, en la búsqueda y el trabajo de la perfección interior. Entonces, estos siete aspectos traen siete rayos, que son cualidades. Ya los vimos. Cada uno de ellos trae ciertas energías y superan las siete pobrezas. Que ya vimos la necesidad. Una persona que tiene necesidad siempre va a encontrar encuentro o va a encontrar a los siete rayos. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Y ahora, vamos a pasar a la meditación de los siete rayos. Esto se... Como los maestros vieron que esta metodología es una metodología nueva. Dijeron, ¿qué pasaría si los estudiantes de los maestros empiezan a estudiar, empiezan a meditar? La misma meditación, todos, todos los días. O sea que, todos los días, el domingo, se medita en el rayo azul. Con la misma meditación, con el mismo pensamiento, forma. Y entonces, no importa tú dónde estés, tú, mi papá y la chona, están decretando como si estuvieran en el mismo grupo. Como si estuviéramos aquí juntos. Y eso crea una red, por supuesto, de protección, de luz, de fraternidad. Muchas cosas ocurren allí. Y esa red, digámoslo así, también es otro, es un tejido, es una red de protección para los estudiantes. Cuando ocupas, cuando de pronto andas así, que no te hallas, ¿verdad? Andas como un flan que no ha cuajado en tu vida. Entonces, sales de eso más rápido porque te llegan las ondas de tus compañeros. Entonces, esto es la intención de ese propósito. Entonces, les voy a pasar este librito, si les parece bien. Y vamos a meditar en los siete rayos. Dice acá la primer meditación del amado maestro El Moria. ¿Quién quiere leer para iniciar? Sí, es el número tres. El amado maestro Ascendido El Moira, gran director de todos los gobiernos del mundo, dice, Mide bien la visión que te venga de cualquier parte de la vida. Aquello que eleva, aquello que unifica, aquello que libera, aquello que vuelve la conciencia hacia Dios. Eso es bueno. Esa es la voluntad de Dios. No necesitas medida oculta, ni consejo exterior. La vida que te late dentro de tu corazón, sabe lo que es constructivo, lo que alivia y libera de la esclavitud. Eso es de Dios. Muy bueno. Dice el maestro El Moria. Entonces, esa es la primera meditación. Y entonces tú lees ese párrafo y te tomas un momentito. Y dice el maestro, mide bien la vida y mide bien lo que te está ocurriendo hoy. Mide bien las situaciones. Dice, lo que eleva, lo que es positivo, lo que construye, eso es de Dios. Esa es la luz verde que andabas esperando. Eso es lo que tú necesitas. Seguir. Dice, no necesitas más. No necesitas otro mensaje. No necesitas otra idea. Entonces, si hay algo constructivo, positivo, de bien, en tu mundo, que haya que hacer, eso es lo que te corresponde. Ese es, digámoslo así, el contacto que te toca con Dios. Entonces, a veces es lavar trastes. ¿Es constructivo? ¿Es positivo? ¿Les va a ser bien a todos? Eso es lo que Dios manda en ese momento. Y así, por supuesto, habrá otras cosas, ¿verdad? Como en este momento, este momento de la presencia de Dios es para estudiar, es para compartir, para participar, etcétera, etcétera. Y tendremos momentos, o sea, tú puedes decirle a Dios, Dios, muéstrame. Y entonces, Dios trabaja a través de las cosas constructivas de tu vida. Y viene allí un decreto, déjenme, un decreto final que dice, podemos decretarlo, amado Maestro Elmoria, amado Maestro Elmoria, te amo, te bendigo, y te doy gracias por tu servicio a mí y a toda la humanidad. Envuélveme en tu llama azul de amor y haz que yo sienta tu fuerza y poder, que yo reciba las ideas de Dios y las traiga a la manifestación para bendecir a mis hermanos humanos. ayúdame a decirle a mi presencia divina, hágase tu voluntad y no la mía, ayúdame a sentir y a comprender tu obediencia iluminada a esa voluntad tu humildad espiritual ante el amor de Dios y tu respeto por Dios por sus representantes y por la presencia de Dios en cada corazón humano. y en cada corazón humano. Gracias Padre. Gracias Padre. Entonces las meditaciones son de varios maestros de cada uno de los rayos pero ustedes nada más toman una meditación. La meditan y luego pueden hacer la respuesta que se da como decreto a esa meditación. Ya lo vieron. Vamos ahora con la meditación del día lunes. Si les parece bien vamos al punto número 5 la página 28 si alguien quiere leer ahora esa meditación es el punto número 5. Gracias. La amada Lehi Sochi Shogand del segundo rayo dice cada corriente de vida individual vino a la tierra con un hermoso luto para nutrirlo y traerlo a la plena manifestación como una armoniosa flor. Vida tras vida dicha corriente de vida se ha dedicado a arrancar un pétalo tras otro al igual que hemos visto hacer a muchos niños diciendo me ama no me ama. Eso es lo que ha ocurrido con las corrientes de vida. A través de los siglos al final de cada encarnación solo quedaba un tallo de su olor el propio centro corazón sosteniendo quizás uno o dos pétalos y luego cuando estaban del otro lado de la vida al ver lo que habían hecho a la flor se comprometían con toda determinación a venir otra vez y nutrir el otro. Ahora por favor separen su conciencia de lo humano y visualícense a sí mismos sentando al gran loto de nuestro retiro. Ahí están ¿verdad? Entonces ahí viene una meditación. Sí. Vamos a visualizarnos cómo salimos de este plano humano y visualicémonos cómo vamos entrando al gran loto a un gran loto que es la puerta de entrada al retiro de la hermandad dorada. Ahora sí continuamos Nancy. Vean al amado maestro Confucio traerlos bondadosamente hacia los pétalos sagrados del loto dorado. de la sabiduría Permitan que esta esencia sagrada de implique en sus conciencias no piensen en sus vehículos inferiores solo de que fluya ese elixir a través de sus conciencias y que la luz dorada llene su ser. De tal manera que más tarde puedan decir gracias a Dios que escuchen. Muy bien entonces vamos a visualizarnos en la entrada de ese retiro del loto dorado que es una flor de loto es como un portal con forma de flor de loto y vamos a entrar en ese retiro y vamos a visualizar como la luz dorada llena nuestra mente de pura luz líquida dorada todo nuestro cuerpo nuestros sentimientos y como esa luz dorada y como esa luz dorada se infiltra en nuestras conciencias hasta que sientan esa respuesta y puedan decir gracias Padre que escuché y podemos decirle a Amada Soshi aquí viene la respuesta Amada Soshi Amada Soshi te amo te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio a mí y a toda la humanidad y a toda la humanidad en la gran llama de la iluminación y la sabiduría desde tu retiro desde tu retiro del loto dorado del loto dorado se expanda se expanda a través del loto de nuestros seres a través del loto de nuestros seres para bendecir para bendecir y ascender a toda la humanidad y ascender a toda la humanidad gracias Padre gracias Padre vamos ahora a la meditación del día martes está en la página 35 el punto número 2 quien quiere ayudarme a leer esa meditación martes este rayo rosa de la motilina y la nación desde el punto número 2 el amado Pablo el veneciano anterior director del tercer rayo y actual Mahan Shohan dice ven conmigo hoy apartándote de todas las angustias del ser exterior entra en tu corazón a la monada secreta del altísimo y mientras estás allí contemplando la llama triple que es la vestidura de tu bello ser crístico relájate en el amor y la presencia de Dios a medida que tu oración fluye hacia esa presencia recuerda que tu cuerpo es el templo dentro del cual mora la llama inmortal de la vida eterna en la cual está el ser crístico hecho a imagen y semejanza de Dios esperando tu amor tu adoración y tu devoción aquellos que rara vez les piden asistencia les dice yo puedo hacer todo eso que tu pides amado todo eso y mucho más cuando la adoración sea una actividad constante dentro de ti el ser crístico crecerá se expandirá no necesitarás palabras para proclamarlo la luz siempre creciente que irradia es tu presencia lo cual responderá a la vida que derramas en él se hará visible como una hora radiante a tu alrededor y todos la verán gracias padre podemos decretar amado pablo el veneciano te amo te adoro y te doy gracias por lo que has hecho por mi y por toda la humanidad enséñame a ser una persona suave dotada con tus dones de tolerancia diplomacia comprensión y habilidad para congeniar con mis compañeros gracias padre gracias padre meditación del cuarto rayo blanco de pureza ascensión y resurrección está la meditación del amado maestro serapis ve en la página 48 el punto número 6 a ver quien quiere ayudarnos a hacerla el amado maestro ascendido serapis ve shohan del cuarto rayo dice amados míos la llama de la ascensión es inteligente yo la he amado y he vivido con ella por largo tiempo puede ascender cualquier condición en la que se encuentre puede ascender de la limitación a la armonía de la aflicción a la paz de la pobreza a la opulencia de la discordia a la perfección es una de las actividades de la alquimia divina que el cuerpo estudiantil en su mayoría no ha pensado en utilizar si hay condiciones pesadas en sus mundos si sus almas están decaídas decaimientos que a veces no son suyos si hay depresión en el grupo de personas que los rodean si hay dificultades financieras de las cuales se enteran por las noticias invoquen a nuestra hermandad que se encuentran en el templo donde permanece encendida la llama blanca de la ascensión para que la envíen a sus vidas con la radiación que eleva al estado natural de armonía y felicidad la llama de la ascensión y la resurrección es un antídoto maravilloso contra toda depresión individual o colectiva gracias padre podemos decretar amado maestro serapis veí amado maestro serapis veí te amo te bendigo y te doy gracias por la llama de la ascensión que es el retorno al hogar para mí y para toda la humanidad en el nombre de mi amada presencia de Dios yo soy y la de toda la humanidad te invoco amado serapis veí y a todos los que integran tu gloriosa hermandad blanca para que mantengan encendida la llama de la ascensión resplandeciendo 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 a través de mis sentimientos mi mente mi cuerpo etérico mi cuerpo físico mi hogar el hogar de mis seres queridos mi negocio mi negocio y todos mis asuntos y todos mis asuntos gracias padre vamos ahora con la meditación del jueves del quinto rayo verde de la verdad en la página 51 es el punto número 2 el amado Hilarion Chojan del Quinto rayo dice si un individuo que está buscando divinidad salud felicidad pudiera comprender primero el poder de la atención sostenida y luego por su esfuerzo consciente quitar a su atención de los muchos imanes del mundo de las apariencias anclándola en la presencia de Dios esa presencia fluiría a través de él en la corriente que regresa con la plenitud de todo lo que él pudiera desear el maestro Sandermain ha repetido incesantemente donde está tu atención allí estás tú aquello en lo que fijas tu atención en el que te conviertes la radiación del amor divino y la misericordia fluyen a través del universo pero el hombre está totalmente inconsciente de ello este flujo del perdón de Dios afecta a justos e injustos por igual pero la norma para el ser que desea avanzar en actuación consciente radica en el poder controlado de su atención muy bien podemos decretar amado Hilarion te amo te bendigo y te doy gracias por tu ayuda a mí y a toda la humanidad cárgame con tu amor con tu comprensión de la exactitud de la ley cósmica y con el sentimiento de servicio consagrado a Dios y al hombre consagrado a Dios y al hombre cárgame con tu ímpetu cárgame con tu ímpetu en la forma de presentar la verdad a la humanidad en la forma de presentar la verdad a la humanidad para que todo el que la oiga para que todo el que la oiga la acepte la acepte gracias gracias muy bien vamos a la meditación del día viernes del sexto rayo oro rubí está en la página cincuenta y nueve la amada maestra ascendida ley ni nada quien quiera el punto cuatro sí la amada maestra ascendida ley ni nada anterior chocan del sexto rayo dice hoy ustedes también están sembrando profundamente sus raíces en la llama del corazón donde viene el aliento el propio latido de vida del cuerpo de donde sale la curación de la carne donde viene el suministro de nuestras mesas hasta el techo que cubre nuestras cabezas así como vuestras raíces están ancladas en Dios buscando el aliento espiritual así vuestros florecimientos serán manifestados ante todos los hombres aquellos que el hombre hace el secreto se manifiesta para que todo lo vea la humanidad va a venir hacia ti toda confusa y esperando a ti acuérdate de de mi nada y liberando con amor muy bien podemos decretar amada lady nada te amo te bendigo y te agradezco el amor que fluye de ti hacia y hacia toda la humanidad manténme sellado en el poder de tu llama rubí que sana bendice y libera todo lo que yo contacte gracias padre ahora les voy a leer la meditación del sábado del séptimo rayo violeta del maestro San Germain el amado maestro San Germain anterior Cho Han del séptimo rayo actual rey de la edad dorada y avatar Aquarius encargado de la tierra y sus evoluciones en los próximos dos mil años dice tomen su tiempo para santificarse yo les pido que aprendan a aquietarse aun cuando no haya ninguna emergencia practiquen aquietar su pensamiento no lo dejen correr hagan que sus memorias etéricas no resuciten nada discordante detengan la inquietud de sus cuerpos físicos y luego si pueden vuélvanse suavemente hacia el ser supremo o hacia un solo ser de luz hasta que se sientan anclados en la paz con una persona que logre hacer esto se puede salvar una ciudad yo he resuelto que la ciencia y el uso del fuego violeta sea establecido en un ser no ascendido como una manifestación científica absolutamente irrefutable que no se pueda negar yo estoy más ansioso de lo que ustedes puedan estar jamás porque aprendan a usar la llama violeta ya que ustedes tienen que hacer mis veces en el mundo de las formas puesto que yo por ley cósmica debo permanecer detrás del velo ustedes que son mis amigos aceptenme permítanme caminar por la tierra a través de ustedes dejen que yo les ayude con esta alquimia divina vengan a los templos del fuego violeta mientras duermen por las noches y yo me sentaré a explicarles una y otra vez lo que es la ciencia y la alquimia de la llama violeta sepan que hay un sitio reservado para ustedes en el hogar y en el corazón de Saint Germain podemos decretar amado maestro Saint Germain y maestros del séptimo rayo los amo los bendigo y les doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad en el nombre de la presencia de Dios yo soy y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí como sacerdote o sacerdotisa de la orden de Sathiel invoco ángeles del fuego violeta ángeles del fuego violeta ángeles del fuego violeta vengan, vengan, vengan y mantengan el fuego y mantengan el fuego del amor liberador resplandeciendo 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 a través de mi aura mis sentimientos mis sentimientos mi cerebro mi mundo mental mi cuerpo etérico cada célula de mi cuerpo físico mi hogar mis negocios mis finanzas y asuntos y háganlo por toda vida sobre el planeta tierra hasta que toda creación humana hasta que toda creación humana su causa y núcleo sean disueltos sean disueltos y transmutados en pureza y perfección y nuestra tierra sea verdaderamente la santa estrella de la libertad les agradezco por la respuesta a esta llamada de mi corazón pues el fuego violeta del amor liberador nunca falla nunca falla nunca falla en producir pureza y perfección y yo soy ese fuego violeta ese fuego violeta gracias padre que así es gracias padre que así es pues muy bien con todo esto que hemos trabajado el día de hoy bueno es la meditación en la luz el trabajo con los siete rayos los decretos y bueno tenemos una gama de trabajo por hacer muy importante entonces estamos en muy muy buen tiempo para trabajar todo esto si hay dudas todo claro vamos a hacer si les parece bien la práctica de la donación para retribuir estas actividades que no se cobran sino que simplemente cada uno puede brindar libremente lo que considere para que esto pueda seguir adelante vamos a hacer una práctica que es justamente metafísica que es vamos a tomar nuestro dinero en la mano derecha vamos a bendecir el dinero vamos a agradecerlo y vamos a hacer decretos de prosperidad si les parece bien entonces podemos tomar nuestro nativo en nuestra mano derecha ¿tienen bolsita de donación a la mano? a ver si aparece por allí María querida y podemos decretar si les parece bien diciendo no te apures pues aquí usamos si no es que traigo aquí una sin miedo vamos a decir gracias Padre gracias Padre porque este dinero porque este dinero es la provisión es la provisión de todo el bien de todo el bien en mi vida en mi vida aquí y ahora aquí y ahora y para siempre sostenida y para siempre sostenida yo agradezco todo lo que he recibido de bienes y servicios en todo este año y ahora lo bendigo lo multiplico por la llama de la adoración que lo expande lo crece para mí y para todos haciéndonos rebosantes de riquezas yo soy un hijo de Dios yo soy un hijo de Dios y Dios es prosperidad y Dios es prosperidad por lo tanto por lo tanto yo soy un ser próspero yo soy un ser próspero provisto de todo lo bueno provisto de todo lo bueno aquí y ahora y aquí y ahora así es así es y así será y así será gracias padre que así es les voy a pasar la bolsita para que puedan colocar su donativo y hacérselo llegar a los demás para que tengan también esa posibilidad